La que tengo aquí el día es poco Vamos al lío Hola more, ya estamos aquí otra vez Hoy es martes, y que martes es? Primer martes de mes Hoy, como habéis visto en el anuncio, hoy nos toca probar Essence, vale, pues de Essence me he intentado hacer Yo tenía alguna cosita de Essence, pero no he querido sacarla en este vídeo Os explico, porque he intentado sacar las máximas novedades posibles Essence me gusta mucho Es una marca muy low cost, está muy bien Trabaja muy bien, a mi por lo menos me encanta Y que pasa con Essence, que sacan por ejemplo Tengo una paleta que me encanta muchísimo, la Snow to Glow Solo la sacaron para invierno Y que pasa, que enseguida la descatalogan Pues por ejemplo tengo el iluminador de la línea de verano Esta que era la de Sirena, la Mermaid Day También lo mismo, el iluminador me encanta Pero está descatalogado Porque una vez que pasa la campaña Los restos que tienen los venden Y luego ya, listo, vaya bien o no vaya bien Entonces he intentado cogerme Novedades Pero novedades dentro de Como suelo hacer siempre, dentro de una línea fija Vale, pues vamos a empezar Bueno, tengo aquí lío No sé cómo se verá ahora Porque he tenido que hacer un poquito de redes Hoy que bien hablo yo Hoy hablo yo perfectamente Bueno, lo dicho No sé cómo se verá Si cualquier cosa, intentaré en la edición Intentar arreglarlo He tenido que redecorar esta habitación un poquito Pero bueno Empezamos con Como siempre, yo ya me he hecho mi tratamiento Tengo mis cremas puestas Mi protector solar puesto No os olvidéis nunca de él He intentado preabrir ya todos los productos Antes del vídeo Para luego no estar peleándome con Con los celos Ni los precintos Ni nada, ¿vale? O sea que no es que no sea nuevo Es que lo he intentado hacer ahora fuera de cámara Y nada, empezamos Primer Primer de esta línea Del Prime Studio Habían varios Creo recordar dos, tres, ¿vale? Pero me llamaba más la atención este Porque es hidratante, ¿vale? Y refrescante primer Es con agua de coco Y ácido hialurónico El otro era matificante Y no me llamaba tanto la atención Este pone que da 24 horas de hidratación Esto es como los maquillajes Que de Essence El que he cogido también pone 24 horas Va a ser que no voy a ser yo La persona que pruebe 24 horas Una base de maquillaje Ni un primer Porque eso significaría que llevaría 24 horas Sin lavar mi cara Y últimamente mirar Bueno, esto es tema del eczema Por lo del gluten y tal Y tema mascarilla y tal Pero bueno Vamos a por ello Pues eso Lo que os he dicho Es vegano Que no se me olvide deciroslo Es vegano Y vamos al lío Es así A ver la consistencia Y esto Tengo aquí el micro Me he puesto aquí el micro A ver si así se me escucha mejor Que me da a mí Que no se me escuchaba muy bien Y nada Pues vamos al lío La textura Del primer Para mí Es como si fuera Lo noto como si fuera Un Una crema fluida Es muy fluido Así como cuando Me lo he puesto en el dedo Lo notaba un poquito Más denso Ahora sí que lo noto Muy fluido Vale Pues bueno Hablamos de Del primer Yo me lo veo Muy normal No me noto Bueno Como pone también Vamos a encender Todas las luces A ver si así veis mejor Como pone que es hidratante Así que Sí es que La sensación es como si Me hubiera puesto Una crema hidratante Ahora mismo Como si me hubiera acabado De hacer mi tratamiento Diario Es la sensación Que yo Que yo noto No noto Ni pesadez Ni lo he notado Siliconado Muy normal Muy normal Muy correcto Pues nada Vamos a la base De maquillaje Ya empezamos Gafa arriba Gafa abajo Base de maquillaje Me he cogido la Pretty Natural Que es hidratante Vale Ya te lo pone Que es hidratante Lo mismo Con ácido hialurónico Y aloe vera 24 horas De Es de larga duración Hidratación No voy a ser yo Quien lo pruebe Eso está claro No tampoco Lo recomiendo a nadie Que lo pruebe Y nada Pone básica Os leo Lo que pone Base de maquillaje Hidratante Con ácido hialurónico Y aloe vera Para un acabado Para un acabado Y una hidratación De hasta 24 horas De duración Por favor No lo probéis No lo probéis Proporciona una cobertura Y un acabado natural Así como una sensación Ligera de la piel Es producto vegano Ya sabemos que Que es en Cruelty Free De verdad Que hoy hablo fatal Ojo por dios Pues nada Base Natural Yo me he cogido El tono 030 Natural Ivory Es un tubito De 30 mililitros Creo recordar Que tenían Bastantes tonalidades Creo recordar Es muy ligera Ya veis Que se va Yendo para abajo Porque es muy Muy ligera A ver A ver como Se comporta El tono Lo veo Bastante bien Clarito Para el tiempo Que viene Pero contando De que el año pasado No piso la playa Ni la piscina Pues posiblemente Este color Me vaya correcto Todo el año Me gusta Darlo a toquecitos Para no arrastrar Ni mis productos Que tengo Mi tratamiento Que tengo Debajo Ni para arrastrar El primer Ni para arrastrar La base De maquillaje La verdad Es que Me gusta Lo que Lo que voy viendo De De la base Dejan Dejan una Una sensación Pues ligera Y natural Y siendo hidratante No podemos esperar Que sea un full cover Una cobertura total Pero ya sabéis Que a mi eso Tampoco me gusta Que me gusta Que se vea Pues eso Hombre No que se me vea Esto como tal Pero si que me gusta Que se vea La piel natural Que se vea natural Antiguamente Alguna vez lo he comentado Si que me gustaba Mucho Mucho Usaba muchísimo Maquillajes en stick Recuerdo por aquella época Que usaba muchísimo Statch Que era una línea Profesional Unas que habían En barritas Y me encantaban Se llevaba mucho También el mate Recuerdo que Matificaba muchísimo Pero bueno También tenía Otra edad Y otra piel Que no ahora Pues nada La base de maquillaje Muy correcta Me gusta muchísimo Es cierto que Deja un aspecto Muy natural Mucho Esto no me lo va a quitar Porque ya sabéis Que incluso Ahora voy a estar Quitándomela Y poniéndomela O sea que va a ser Muy complicado Que me la quite Y me gusta Muchísimo Muchísimo Mientras que se asienta Un poquito No me voy a poner Corrector ni nada Voy a empezar Directamente ya Por los ojos Porque la paleta Que he cogido No sé si es polvorienta No sé si va a dejar Rosido Y puedo Arreglar un poquito La base de maquillaje Pero si no me pongo Corrector Si me pongo Por ejemplo Ya me hago todo el rostro Pues luego Si va cayendo Resido Por fin me he acordado Que normalmente hago Primero siempre Me estoy limpiando La base de maquillaje Y no tiene pinta De que oxide Para nada Porque tal cual La he puesto Tal cual se ha quedado O sea que el tono Es tal cual Que hay algunas Que por ejemplo Te la pones Te queda bien Y luego Al cabo del rato Dices Ostras Ha oxidado un montón Muy anaranjado O más oscuro Aparentemente El tiempo que lo he tenido En la mano Se ha quedado tal cual Vale Seguimos por los ojos Ya lo digo Por si que deja residuo De Essence Paletas hay millones Millones Y a cual más bonita Porque a mi me gustan todas Pero sacaron Perdonadme Una línea La línea Disney Princess Y yo estaba indecisa Entre varias Vale Entonces le dije A Irene Elígeme una Entonces dice Mamá Elegirte Pues elegirte Tu princesa favorita Bella Bella Entonces pues nada No recuerdo Ahora Cuantas hay Recuerdo que está Bella Tiana Aurora No lo recuerdo Si puedo Os lo dejaré Por aquí también Por algún lado Os dejaré Todas las paletas Que tiene Disney Y os lo dejaré Para que lo veáis Vale Ahora mismo No recuerdo cual Pero bueno Que veáis Me he cogido Esta de Bella Son 18 gramos Vienen 15 tonos Y Es de cartón Me gusta Porque Bueno pues Menos plásticos Menos Residuos Es de cartón Estoy mirando Que no te pone Si ya sabemos Que es culture fee No te pone Si es vegana Viene con su espejito Y es grandote Que eso me gusta Y estos serían Los tonos Son muy bonitos Lo único Que yo Maquillarme en tonos azules Como que No sé si me costaría mucho Pero Ay no sé si me costaría mucho Me costaría un poquillo Porque no es algo De que yo suela ir Pero Todos los colores Son preciosos Es que me gustan Todos Todos No puedo decir Este me gusta más Este me gusta menos Porque es que son Todos preciosos He hecho unos swatches Os los dejo Para que los veáis También Y Y nada Lo que sí que voy a hacer Es ponerme El corrector Como primer Ya lo sabéis Prebase de sombras No utilizo Tengo que coger La costumbre de coger Primer para ojos Pero bueno Yo es que me acostumbro Siempre al corrector Ahora no lo No lo nombro Como corrector Vale Me lo pongo así Escondida Para que no lo veáis Y así Os engaño un poquito Nada Me lo pongo un poquito Yo recomiendo también Que los ojos También siempre Bueno Todo lo que es Maquillaje Yo intento Intento Dentro de lo que Yo recuerdo Cuando me estoy maquillando De hacerlo siempre A toquecitos De no arrastrar Estoy preparando la brocha Mientras que lo explico De no arrastrar El producto De hacerlo siempre A toquecitos Pues Bueno Cuidamos más Lo que es la piel Del contorno de ojos Que ya sabemos Que es una piel Mucho más delicada Es una piel Mucho más fina Entonces pues Hay que tratarla Pues Pues eso Pues con Con amor Que es nuestro Nuestra piel Del ojo Toda esta zona De aquí Es pasar como El contorno De la boca Del labio Vale Es una piel Mucho más fina Necesito Un cuidado Especial Unas cremas especiales Pero bueno Esto yo si queréis Os hago otro vídeo Y os explico Pues nada Voy a coger Una así peluchosa Y voy a coger Voy a coger Voy a empezar Por esta Me gusta muchísimo Este como tal Vale Pues ahora voy a coger Para marcar La cuenca Voy a marcar La cuenca Con este Vale Y a ver Que tal Ya sabéis Yo no cierro El ojo Porque como tengo El párpado Un poquito hundido Lo que hago Es con el ojo abierto Si yo lo cerrase Me marcaría la cuenca Aquí Entonces al abrir el ojo No se me vería Pero de esta forma Si yo lo hago Con el ojo abierto ¿Veis? Se me ve ¿Veis la diferencia De uno a otro? ¿Veis? Pues eso es lo que quiero Conseguir Luego claro Luego sí que Cierro el ojo Y me hago un poquito De profundidad Aquí también En la V Voy a coger Este Pero lo voy a coger Para Marcar La La V Externa Voy a coger Otro que sea Mucho más denso Lo voy a limpiar Que lo tenía Un poquito Sucio Y voy a marcar La V Externa Con este Oscurito Pero eso no quiere decir Que hayamos terminado ya Porque me apetece Probar algún tono más Entonces Lo pongo aquí Voy a marcar La V Externa Me he cogido Dos cosas Que son novedades Que las he visto Y funcionan Muy bien Y tenía muchísimas ganas De probarlas De hecho El pedido De Essence Este Que lo pedía Primor Hace Que lo tengo Aquí en casa Un montón de tiempo Con muchísimas ganas De probar Todos los productos Y esperando A grabar Y poder subir El vídeo Para luego yo Seguir usándolos Por si luego Porque luego Por ejemplo Me preguntáis Por Instagram Pues las pocas veces Que salgo Porque normalmente En Instagram Voy subiendo cosillas Seguirme por aquí En mi Instagram Porque colgamos Se colgan Pues de De belleza Con algún truquito Y alguna cosita ¿Vale? Y Y entonces A veces Si que me preguntáis Por privado Pues las pocas veces Que salgo Que maquillaje he llevado Que base he llevado Que sombras he llevado O cualquier cosa ¿No? Y entonces pues Hasta que no suba el vídeo No quiero enseñaroslo Por otros lados De todas formas También comentarlo Que en privado En Instagram Me preguntáis muchísimo Pero también Pero también Nos agradecería Que en el mismo vídeo Por ejemplo Hoy Por decir un ejemplo Yo que sé Os gusta el colgante Os gustan los pendientes Os gusta el reloj Por decir Os gusta la foto No sé Por poneros un ejemplo Que me preguntéis Que me preguntéis En el mismo vídeo Porque luego a lo mejor Me preguntéis en Instagram Oye en el vídeo aquel Que Oye los pendientes Que llevabas Que no suelo Cambiarme mucho Pero que pendientes Llevabas Es un ejemplo Y yo tengo que pensar A ver en ese vídeo Que llevaba Entonces dentro del mismo vídeo Si me preguntáis Como yo estoy viendo Al vídeo A que os estáis refiriendo Yo ya recuerdo Aunque yo intenté Dejar las cosas Es verdad Que yo en cosas de ropa Y cosas de bisutería No suelo dejar Los enlaces A no ser que sea específico El vídeo de moda Pero bueno No me alargo más Que llevamos ya Veintipico minutos De grabación Y solo llevo Esto hecho Vale Pues venga Voy a coger Otra sombrita Vamos a coger ahora Uy Es que cual cojo A ver Voy a coger Voy a coger Venga Vamos a coger Esta Y voy a poner De la mitad del ojo Hasta donde he marcado La V externa Perdonad Me gusta Me gusta Voy a coger La primera Con la que He puesto Si la encuentro Aquí La Con la que estoy Haciendo la transición Hoy estoy muy espesita Yo tenía muchas ganas De grabar Pero a lo mejor Que no era el día Y voy a intentar Que no se vean Los cortes Vale Y ahora Me apetece Muchísimo Este O este Incluso este Pero estos dos Me llaman mucho la atención Y me parece que voy a usar Los dos Este voy a utilizarlo De un poquito más arriba Del lagrimal Hasta donde empieza Hasta la mitad del ojo Y esta Que es más clarita Utilizarla En el lagrimal Vamos a probar A ver que tal Voy a coger una De lengua de gato Y voy a coger Esta de aquí No lo pongo así Que siempre la estoy Incendiendo así Así lo veréis mejor Esta de aquí Que es como No sé Un cobre No sé cómo quedará Que también tiene pinta De No Voy a cogerla con el dedo No he cogido Absolutamente nada Y con el dedo Es que mirad Mirad Esto En una Oh Oh Mirad Cómo se nota Ya el poquito Que he puesto De todas formas Tiene más pinta De ser más Como un topper De no tener Casi base De ponerse encima De otro tono Pero es Una delicia No me digáis Que no es bonito Es el dorado Este Del vestido Que Del baile Y ahora Con el dedo meñique Porque Bueno Voy a probar Primero Voy a probar Primero De coger Con una de estas De punta de goli Intentar coger Este que es más amarillo A ver qué tal Si no Pues cogeré Con el dedo meñique Y la pondré Con el dedo En principio Yo creo que Con el meñique Aunque pigmenta Mirad Es preciosa También Pues yo deciros Que este es El amarillo Del vestido Este es El amarillo Del vestido Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Me ha encantado Voy a coger Una brochita Así un poquito Peluchosa Y voy a El posible residuo Que ya os digo Que siendo Polvorienta No he notado Nada Nada De residuo Nada Vale Me voy a hacer Las cejas Porque ahora ya Bueno Luego me tengo que hacer El eyeliner y tal Pero como me quiero Poner el punto de luz Quiero tener ya Las cejas listas Y así ya Y terminar Vale Para cejas Para cejas Para cejas Aquí Que es que lo tengo Todo aquí revueltito Vale Para cejas El micropresis Vale Tono 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 Bueno El micropresis O lo termino Es decir Micropresis A brown pencil Aquí lo tenéis Es el tono Bueno Es waterproof Pone Que es waterproof Ya va bien También Es waterproof Y es el tono El tono El tono El tono Aquí El dark brown 03 Yo sé que llevo las gafas Que si no las llego a llevar De todas formas Yo os digo Que lo dejo aquí De esto Y promete ser Una pinta Muy fina Mucho más fina Que uno normal Entonces Muy fina Mirad Muy Muy fina Voy a mirar A ver Otro Que tenga También que sea así Retrátil A ver si este es Retrátil Si Este es también De cejas Este es otro Que tengo yo De abón Vale Esta es la mina Es también De estos retratil Mirad Vale Que he sacado mucho ¿Veis? Y mirad Este Es que mirad Mirad El de Essence Es este Y este Es el de abón Mirad ¿Veis? Tiene Es que Tiene pintaza Porque esto Pues claro Para hacerte Lo que es la ceja Mucho mejor Aunque ya sabéis Lo que pasa A mí con mis cejas Pero vamos Vamos a ello A ver Venga Que tú puedes A ver si me veis bien Muy suave Muy Muy suave Puedes hacerte Pelo a pelo El tono Quizá Tenía que haberlo No No tan Marrón Pero Jolines Muy bien Y casi Es que casi Ni Nada Me explico muy bien Casi no aprieto Es muy sutil Lo que voy pasando Muy bien Essence Muy bien Muy 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 bien No tiene cupillón Sin problemas Aquí tengo yo El cupillón De De Kiko Y yo se lo paso No tengo problema Este cupillón Por cierto Me gusta muchísimo Para mí Es la La abertura Idónea Porque hay algunos Que son muchos Más densos Y otros Y otros Que tienen los pelitos Muchos más separados Este es Para mí Uno de mis favoritos De hecho Es que usa El lápiz que use Siempre acabo utilizando El cupillón De De Kiko Oye Me ha encantado Este lápiz De cejas Muy bien Muy Muy bien Para cejas Me cogí También Como tengo la costumbre De dejarme aquí la capa Ahora no la encontraba Vale Pues me he cogido También El Make Me Brown El Brown Gel Máscara Es una Es un gel Para cejas El tono Me he cogido Bueno pone Fibres Que tiene fibras Y me he cogido El tono El tono El tono El tono Que si lo encuentro Lo dejo por ahí apuntado Ay si El 04 Ashley Brown Está aquí Y nada Dice que tiene fibras Pues vamos a ello A ver que tal Cupillón chiquitito Yo siempre lo que hago Es limpiar Un poquito ¿Veis el cupillón Como lo tiene? Es chiquitito Chiquito ¿Veis? El tono Si que lo veo bien Mejor que el lápiz Tengo que decir Es verdad Que tiene fibra Así que se nota Como que las deja Un poquito más densas Muy bien Me gusta Oye Me está gustando Hasta ahora Bueno yo ya sabía Que Essence A mi siempre me gusta Casi todo lo que pruebo Hay cosas que Pues como todo Que aunque me guste Todo de Essence Todo lo que pruebo Luego tengo favoritos Pues como todos Tenemos De nuestras marcas Y nuestras cositas Pero en principio Casi todo lo que pruebo De Essence Por no decir todo Me gusta Aquí me he pasado Un poquito Pero se tiene arreglo Pues nada Muy bien Me gusta Seguimos con los ojos Y vamos Que para ojos Me cogí No se húmedas Ahora las tejas Para ojos Me cogí Este lápiz Un Cajal Pencil Es un tono negro Aquí lo tienes Cajal Pencil No es waterproof Ni nada ¿Veis? Es de De sacarle punta De mina De lápiz Y luego me cogí También El Super Fine Eyeliner Pen Waterproof ¿Vale? Me cogí este Porque ponía Que era El Super Fine Que es mucho más fino Que cualquier otro Entonces Quería mirar A ver Oye Essence de verdad A ver Antes de que se me sigue Esperar 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 Que voy a buscaros Otro A ver Mirar Este de Me voy a comparar Con Kiko otra vez Como antes No antes he cogido Mirar Este es el de Kiko Y este Es el de Essence ¿Veis? La punta Esta tan fina Esta de aquí arriba Es el de Essence Y es súper finito Y mucho más alargado Da sensación De que va a dejar Muy bien El El Eyeliner Me voy a hacer un Eyeliner Ya sabéis Que a mí no me gusta El Eyeliner Así que yo he exagerado Ni nada Y vamos al lío Es verdad Que como es tan finito Muy bien Muy bien Oye Y no me ha costado Que yo todavía Tengo la L Para hacerme Los Eyeliner Muy bien La verdad Es que sí Que se nota Que es muy Muy fino Mirar Os voy a dejar Un swatch Para que lo veáis ¿Veis? Y hay algunos Que conforme vas pasando El pincel Te va dejando El surco Pero este no Y es negro Negrito Negrito Que te pone también Que es waterproof Y tal Me ha gustado Y ahora os voy a enseñar También Este es el Eyeliner Este es el lápiz El gel de cejas Que mirar Mirar ¿Veis? Que decía que es waterproof A mí me gusta mucho eso Lápiz de cejas Es un lápiz Un cajal ¿Vale? En principio Tiene que ser blando Muy blando Sí señor Muy blando Y muy correcto Es también negro Pero este Así como algunos Que tengo yo waterproof Sobre todo el de Bourjois Creo que es Que es waterproof Y estoy enamorada de ese De verdad Es que pruebe El lápiz que pruebe Siempre acabo maquillándome Cuando me voy a hacer Línea de agua y tal Me hago con el de Bourjois Porque es que estoy enamorada Me encanta Voy a hacerme la línea de agua Me gusta siempre Hacer una línea de arriba De agua también Porque Mirar este Que no la tengo Mirar esta Hace como Que el inicio De mis pestañas La raíz de las pestañas Sea mucho más tupida Ahora sí que me voy a poner Lo que voy a hacer Es que me voy a poner Una cosa en las pestañas Que he cogido Que estoy Con muchas ganas De probarlo Y luego me pondré El corrector Para que veáis Una cosita Que os quiero enseñar Mira De máscara de pestañas Vale Antes de nada Me he cogido Que está también Oh Mirar eh Mirar El lápiz se ha ido Este también Pero mirar Estoy Frotando ¿Habéis visto? Muy bien eh Me gusta Me gusta Me gusta Me va a gustar Me va a gustar Vale Pues me he cogido Ya ha salido Ya se lo he visto A varias Que ya ha salido Vale Está muy bien Incluso probarlo Con otras marcas Y tal Con otras máscaras De pestañas Es volumen buster Vale Es como un primer Last primer Primer para Para pestañas Vale Promete Da Mucho volumen Y está hecho De Es con frutas La gracia De cuando yo Se lo he visto A otras Vale A ver Es blanco Blanco Es un primer Blanco Pues nos lo vamos a poner En las pestañas Y así Mientras que se va secando Me voy poniendo el corrector ¿Vale? Para no alargar tanto el vídeo Porque llevamos un buen ratito ¿Eh? O sea que vamos Al lío Siempre limpio un poquito El cupillón Es de silicona Lo que no os lo he enseñado A ver así Si lo podéis ver mejor ¿Veis? Es de silicona Pues he tenido que esperar Un momentito Perdonarme ¿Veis? Es blanco Y entonces Mientras que se me seca Esta capita Lo que voy a hacer Va a ser ponerme el corrector Y así terminamos ya Con los ojos Pues nada Lo he dicho Lo he visto en varias Y me ha gustado muchísimo Pero yo tampoco Ya sabéis que yo siempre digo Que no necesito Mucho para mis pestañas Porque de por si Ya las tengo yo Bastante rizadas Largas Bastante cantidad Entonces Lo único que miro siempre Es que intento Que sean waterproof Pero por lo demás Todo muy correcto Voy a ponerme el corrector Para corrector Que me añade Buscarme aquí la gafa Como siempre las tenía aquí Vale Para el corrector Me cogí el camouflage ¿Vale? Healthy glow Promete glow ¿Vale? Camouflage mess Concealer Es waterproof Con vitamina El tono El 10 Light Ivory ¿Veis? Lo dejaré también Abajo escrito Y en la descripción Os dejaré también Ahora sí Me lo voy a poner aquí El enlace El aplicador Es un poquito Un poquito más pequeñito De los que yo estoy acostumbrada Pero también Muy bien Y ahora lo que me estoy Intentando acostumbrar Es siempre Con una esponjita ¿Por qué? Porque la esponjita húmeda Como hidrata más La zona del contorno Y con la brocha Lo que conseguía Lo que yo me notaba Es que cada vez me notaba Como más seco La zona del contorno Entonces una esponjita Ya la tengo húmeda Mucha cobertura ¿Eh? Sí señor Ahora esperemos Que no haga pliegues Y ahora sí que vamos A la máscara de pestañas Porque Ya se nos ha secado La máscara de pestañas Me he cogido también Es una nueva Que ha salido ahora de Essence Bueno nueva Relativamente nueva ¿Vale? Para mí es nueva Ya sabéis que yo no voy Pero que no es No es de hace dos años Precisamente El Bye Bye Panda Eyes Se supone que Ahora que estamos Con el tema de las mascarillas El efecto panda Con esta mascarilla Yo le digo Yo le digo efecto panda ¿Vale? Esto de que sales con los ojos Por eso las busco Es que sean waterproof Se supone que Con esta No nos va a pasar Esta máscara de pestañas Pone que es Voluminizadora Y define las pestañas Aparte de Nada de efecto panda Pues vamos a ello A ver que tal Vamos a ver El cupillón Es negra Nos lo he dicho Perdonadme El cupillón es de pelita Mirad Este pelito Es bastante grande Y bastante La forma es bastante igualada Si queréis algún día Alguna marca en concreto Que yo no suela nombrar Me lo decís en los comentarios Que también la ponemos A prueba Vosotros no os preocupéis Que aquí todo se pone a prueba Pues me gusta mucho Esta máscara de pestañas Así sería solo con una capa Lo que podíamos haber hecho Igual que Podríamos haberlo hecho También con la base de maquillaje Y he caído ahora Y mira que a veces lo he hecho Para yo en casa Probarlo De un lado con esponja Un lado con Con brocha Pues sabemos que Como la esponja Sobre más residuo Pues la cobertura Siempre es inferior Que con brocha Y podríamos haber hecho lo mismo Un ojo con el primer Y otro ojo sin primer Pero bueno Así sería con una capa Ignorar Que me he manchado Ya os digo Es que yo Problemas con mis pestañas Pasa que no tengo Voy a coger Tengo aquí una brochita Que a veces la utilizo Para esto Porque es la de labios Y no la suelo utilizar Ahora que ya se ha secado ¿Ves? Le doy con la brochita Y ya está Y lo que me apetece hacer En la línea inferior De pestañas Es Coger El tono Este más clarito El amarillo Este clarito El que habíamos cogido Ponerlo Seguirlo Hasta aquí abajo Hasta más o menos Un poquito más De la mitad del ojo Más o menos Y ahora coger El otro A ver si consigo Que deje Un poquito Y lo mismo Que este es más Un topper Porque No le veo Que deje En tono Pero de todas formas También es precioso Y ahora Voy a coger El tono Más oscurito Nada Muy poquito Muy poquito Para unir La parte inferior Con la parte superior Pero nada Muy poquito Lo justo Para poder unir ¿Veis? Nada Un poquito Lo podamos unir Y ya está Que no se nos vea El corte Seguimos con el rostro Para el rostro Uy Quiero encontrar Para el rostro Cogí De bronceador ¿Vale? Para hacerme el contorno De bronceador Cogí el Sun Club Matte Bronzing Power Este Este es el tono 01 natural ¿Vale? ¿Veis? Es así Coco ¿Veis? A ver No sé si lo podéis apreciar Pero por qué Todo lo que es solar Huele a coco No se nota ¿Verdad? No se aprecia Últimamente lo que hago Es marcarme El contorno de ojos Con la biselada Este también es polvoriento ¿Vale? Uy Que no tiene espejo Y yo me iba a mirar En la tapa ¿Vale? Me marco El contorno ¿Vale? Ya sabéis Que si aquí tengo Esto es como La cuenca Que os comento Si aquí tengo el hueso Lo que hago es marcarme Por encima del hueso ¿Vale? Y luego cojo La otra Que es más densa Y lo que hago Es difuminarlo Ahora lo veo Un poquito anaranjado Una vez aquí ya aplicado Lo veo anaranjado No sé vosotras Como lo veis desde ahí Al otro lado de la cámara Pero yo lo noto Anaranjado Bueno una vez difuminado Lo noto bien ¿Eh? Pero al aplicarlo No Es bonito Es bonito Que yo al principio He dicho que lo veo Un poquito anaranjado Ahora voy a coger Con la misma brocha Esta más densa Y me voy a poner Un poquito aquí Lo que no me gusta Que todos los productos Tienen que llevar Coco Coco Bueno Otra cosa Que tenía Mil ganas De probar Ya la había visto La tenía en la Weasley Hace mucho tiempo Hace Andaluzay ya Hace mucho tiempo Y lo que quería era Pues probarla con vosotros Cuando hacía el vídeo De De Pero ya lleva tiempo Chos Your Glow Esta paleta De iluminadores Que es que A ver Tiene su espejito Y decirme a mi Cual Es Aquí El menos bonito Porque es que Mirar Que suave Es Mirar Guau 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 Y este rosadito También es muy mono Es que incluso Como topper Para sombras O para el iluminador El arco De la De la ceja Me parece que me voy a inclinar Ahora No sé Me gustan todos Va Voy a coger el del medio Ya que está en el medio ¿Vale? Voy a coger Esta brochita Que últimamente La pruebo mucho Para el iluminador Y me gusta Como Como está quedando Como lo deja También es un poquito Polvoliento Pero bueno Ya sabéis que Eso a mi No me preocupa Dios mío Que cosa Y no llevo Las gafas puestas Imaginaros Cuando Es que No os voy a decir Ni si tiene shimmer Ni si no Porque es que Me da igual Porque No me da igual Por vosotras No Pero es que Es que Wow Si que tiene un poquito De shimmer Tengo que decir Pero es que A mi no me molesta No me molesta Que tenga shimmer Que bonitos Que bonitos Deciros Que no os lo he dicho Todavía Que El corrector No No me ha hecho pliegues No me ha hecho pliegues Lo noto bien Incorrecto Ahora Como colorete Como colorete Creo yo Que me Bueno creo yo No Me equivoqué yo Al coger el tono Vale Porque me cogí El blush Lighter Que de hecho Cuando lo saqué De la caja Pensé Ostras me he equivocado Y he cogido también Iluminador Pero no Es que pone blush Blush Lighter Y me cogí El tono 04 El page it down Que yo siempre Suelo llevar Tonos melocotonados Vale Así Tonos melocotoner Eso no lo hagáis nunca Porque entonces Todas vuestras baterías Van al colorete Y yo lo acabo de hacer Entonces A ver El tono Si que se ve muy rosadito Estos son los iluminadores Y aquí pongo ahora El colorete Que para La intensidad Que a mi me gusta De colorete Pues es flojita Pero bueno A ver como queda También es polvoriento Ya lo sabemos Y veis que lo hago Toquecitos Que lo que quiero conseguir Es que se funda Tanto el colorete Con el iluminador Y el contorno Ah pero es muy bonito Tiene un poquito De shimmer Tengo que decir Pero es muy bonito Si veis Casi no saco Las manzanitas Porque Tú por ejemplo Te maquillas Te subes las manzanitas Que le decimos Y por ejemplo Me maquillo aquí Cuando abajo Entonces me marco Pasa como con el contorno Que me marco Que entonces Se mete a la cara Las ovaciones ¿No? Pero es muy bonito Es muy sutil Que sabéis Que a mi me gusta Más subido Me venía un olor a algo Pero no Ahora no Es muy bonito Muy muy correcto Vale Antes de seguir Con los labios Voy a enseñaros El fijador Que es Tenía fijador Y el Keep it perfect Make up Fixing spray Vale Es así Transparente Vale Vamos a mirar Primero Como es la bruma Escupe No huele a nada No huele a nada Pero tengo que decir Que escupe Y yo No es por nada Pero que me escupan No me gusta Vamos a ponernos Voy a dejar aquí las gafas Porque si esto escupe Es capaz de llegar Hasta el fin del mundo Y vamos a ponernos Antes de hacernos los labios Escupe mucho Ojo Que se escupe Esperaros Que esto escupe Pero mucho 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 Eh chicas Un Bueno Un truquito No Pero cuando os pongáis El fijador No gesticuléis Ni nada Porque es como Se os va a quedar La marca Y una cosita Que yo Depende La base Que me ponga Y tal Que me gusta hacer Es ahora Pasarme La esponjita Húmeda Un poquito Para que se más siente Todo Junto Y se me unifique Pero No sé si Si fijará Correctamente Pero escupiré Escupe Que es una maravilla Me parece que esto Lo voy a probar yo Hoy Y lo tendré que gastar Y poco más Hasta que lo gaste Por Dios Hasta que esto Lo gaste Por Dios Labios Y terminamos Para labios Me cogí La línea De esa Es la Plumping Nudes Porque como no sabía Que tono me iba a hacer En los ojos Que al final Me los he hecho Muy naturales Vale No he cogido Los tonos azules Y tal Pues me quedé Y yo no soy De llevar mucho Nudes Pues pensé Pues venga Vamos a A coger los Nudes Estos son Es un lipstick Vale Hoy se ha quedado Esto de quitarlo Son de estos Que son Mentolados Que lo que hacen Un poquito Regordeteador De labios Vale Es así Si que noto Que es muy Muy No sé si puedes ver Que es muy blando Que no suelen ser tan blandos No sé si sean De esos que te dejan El El hirillo ese Que a mí No me gusta nada Lo noto Un poquito pegajoso Pero no noto El picorcillo Ni el mentolado Pero no me desagrada No está mal Me gusta Bueno Pues así Es el maquillaje De hoy Espero que os haya gustado Tengo que decir Que la base de maquillaje La noto Muy ligera Me gusta muchísimo Los ojos Me han encantado Las pestañas Igual Lo único Que creo Que a lo mejor No me va a gustar Tanto Va a ser El lápiz Pero porque No lo he cogido Waterproof No lo vi Waterproof De ese No sé Ni siquiera Si lo tiene No lo vi Pero es por eso Porque a mí me gusta Waterproof Para mí El colorete Me había equivocado Yo en el tono Al cogerlo Pero de todas formas Es muy sutil Y me gusta mucho Los iluminadores La paleta Es que estaba loca Por tenerlo El contorno También muy bien Le quitaría el olor A coco Como siempre Y la paleta Muy bien A ver ahora Cómo se comporta A lo largo de las horas Ahora sí que empiezo A notar un poquito El mentol De los labios A ver si voy a acabar Como Y nada Pues nada Os dejo con La siguiente Sonia A ver Cómo ha funcionado Al cabo de las horas Hola A ver A ver A ver Las 9 de la noche Yo creo que ya es hora De hacer la review Llevo como unas Yo creo que llevo Unas 5 horas Con el maquillaje Ya puesto Y os quería hacer la review Porque la verdad Es que mi cuerpo Ya necesita No No demostrar Que la base de maquillaje Dura 24 horas La verdad es que La base de maquillaje Es que me la noto Tal cual Cierto Que no No he salido No me he puesto mascarilla O sea que La parte esta Pues vale Está perfecta Lo que me ha sorprendido Muchísimo Es el El lápiz de ojos Que no era waterproof Para la línea de agua Y está Bastante Íntegro Si que ha dejado Un poquito de residuo Pero nada Muy poquito Para no haber sido waterproof Y haberlo usado En la línea de agua Las sombras Están En su sitio El lápiz de cejas Me parece que voy a quitar El mío favorito De siempre Y me voy a poner Este de Essence Igual que el gel El gel de cejas Es que es una pasada Iluminador Sigue en su sitio Mira el contorno El colorete También Sigue en su sitio La verdad es que Muy muy bien El labial Tipo Tipo gloss Vale Es normal Que no estuviera En su sitio He merendado También Pero Por lo demás Estoy super encantada Yo le doy Un positivo 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 A todos los productos De Essence Es que Las sombras No se han movido Nada Las cejas Muy 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 bien De verdad Muy contenta Con Essence Ya sabía que algunos productos Eran buenos Pero por ejemplo Yo nunca había probado El primer Ni una base de maquillaje De Essence Y estoy super contenta La verdad Es que Recomendado Al 200% Essence Ok Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero Que si es así Que le deis a like Que ya sabéis Que me ayudáis muchísimo Que me sigáis en mis redes sociales Suscribiros al canal Darle al botoncito rojo Darle a la campanita Para que Youtube os avise Cada vez que yo subo un vídeo Y nada Lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Un besazo Enorme Adiós Adiós